Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Los números enteros. Los números enteros son aquellos números positivos y negativos que no tienen parte decimal, incluido el cero. Bueno, veamos algunos números enteros representados en un edificio. Un edificio está compuesto por plantas. La planta baja es el cero. Por encima del cero se encuentran las plantas más uno, más dos, más tres, que son los números enteros positivos. Y por debajo del cero tenemos las plantas menos uno, menos dos, menos tres. Que son los números enteros negativos. Si representamos estos números en una recta, los veríamos de esta manera. A la derecha del cero situamos los números positivos. Y a la izquierda del cero los números negativos. Si queremos comparar estos números enteros, debemos tener en cuenta que los números positivos son mayores que los negativos. Si comparo los números positivos, la cifra mayor es el número mayor. Seis es mayor que cuatro. Si comparo los números negativos, es al contrario. Si la cifra es mayor, el número es menor. Menos cinco es menor que menos uno. Menos cinco es menor que menos uno. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. Gracias. Gracias.